Bueno, toda esta semana queremos empoderar a nuestras jovencitas, a todas nuestras niñas. Y hoy nos acompaña Elvira Guzmán para hablarnos de la aceptación de a sí misma. Y nos tienes cuatro puntos muy importantes. Muy buenos días. Buenos días. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, porque sabemos que esto tiene que empezar desde muy temprano, ¿no? Y lo primero que vamos a hablar es el respeto por nuestras, por nosotras mismas. Sí, nos tenemos que cuidar y saber que nuestro bienestar y nuestra felicidad es muy importante. Y puede ser cositas como no dejar que personas nos abusen o de ser cositas que nos traigan alegría. Puede ser tan simple así. Ok. Número dos, no permitir que nadie te maltrate. Sí, muchas personas dicen, ay, yo me pongo segunda o no importa qué me diga la gente. No, nosotros nos tenemos que respetar y eso quiere decir que no dejemos que las otras personas nos digan cosas malas. Ok. Número tres, esto es algo muy interesante. Es algo muy importante. Hablas de la recomendación que dirías, ¿no? Que el ejercicio de espejo de Oprah. ¿Cuál es ese? Es muy importante y es muy fácil. Durante 21 días, todo lo que tienes que hacer es mirarte al espejo por cinco minutos y encuéntrate cosas que te gusten de ti misma. Puedes decir, me gustan mis ojos, me gustan mis piernas, me gustan mis manos. Y después de 21 días, lo que vas a hacer es que vas a reprogramar tu mente de pensar de ti de una forma positiva y amorosa. Ok. Número cuatro, comienza haciendo un acto amable por otra persona, por ti misma. Sí, un secreto es que cuando tú te estás sintiendo mal, si ayudas a otra persona, te vas a sentir súper bien inmediatamente. Y muchas personas no saben eso. Y puede ser que lleves a tu perrito a caminar, puede ser que ayudes a tus padres con las tareas domésticas, puede ser que tu hermanito necesite ayuda con su tarea. Cositas así y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. Y nosotras, siendo mujeres, ¿no? También podríamos aportar esa ayuda también a otras jovencitas. Por supuesto. Mira, hace una semana yo estuve en LMU y estuve hablando con jovencitas de 22 escuelas de LA-USD. Y el tópico era cómo nosotros podemos hacer una diferencia. Porque ellos saben si las niñas pueden ayudar a otras personas, se quitan de ese lugar de depresión o ansiedad. Y no sé si sabes, pero ahorita los adolescentes, el suicidio está arriba un 80%. Es muy mal. Muy grande. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y ayudarnos con este tema.